En el respecto del retorno a clase, yo creo que hay claridad en todos los estamentos en el sentido de que lo prioritario es la vida de los niños y el contagio y su salud. Por lo tanto, no hay posibilidad de retorno a clases, mientras no exista cierto grado de certitud de que ese retorno no va a implicar fallecimientos ni contagios masivos. Por lo tanto, mientras no se descubra una vacuna, mientras no exista protocolos estrictos que garanticen a los padres y a las autoridades locales que ese retorno va a ser seguro, creo que mis colegas y yo personalmente no estoy dispuesto a sugerir a los vecinos que manden a sus hijos al colegio porque puede implicar un riesgo innecesario para los niños y ningún niño en nuestra patria sobra. Por lo tanto, respecto de eso, hemos sido claros, seguimos siendo claros y seguiremos siendo estrictos en respetar los criterios sanitarios para poder garantizar el retorno a clases. En segundo lugar, respecto del número de fallecidos, ciertamente hay un trabajo que se ha ido consolidando en la posibilidad de ir contando con información que nos permita mejor desarrollar nuestra labor en el territorio. Por lo tanto, el hecho de que se nos confíen informaciones que antes manejaba más secretamente el ministerio, el hecho de que se nos confíe información que nos permite hacer el testeo, la trazabilidad y luego el aislamiento, también contribuye a la política pública que está desarrollando el Estado en este momento en beneficio de todos los ciudadanos. Y por último, también señalar que cuando la patria sufre y su pueblo muere, no hay nadie que pueda ponerse al margen de la lucha por ese pueblo y por la patria. Por lo tanto, a aquellos que no entienden la profundidad del daño que causa esta pandemia, a aquellos que insisten en estar en la calle sin mascarillas, violando el toque de queda, no respetando el uso de mascarillas, haciendo fiestas masivas en lugares cerrados, literalmente están traicionando a la patria. No es justo que haya gente que, por un interés eminentemente personal, egoísta y mezquino, ponga en riesgo la vida de otros seres humanos. Por lo tanto, el llamado que hacemos, viendo las cifras detalladas por Comuna, es que en cada uno de nuestros territorios, la gente asuma con responsabilidad esos datos y sienta que la gente que está falleciendo es gente con la que jugó, con la que creció, que conoció en la feria, que conoció en algún lugar, que son vecinos de ellos, que tienen afectos y que en este momento ni siquiera es posible darle una despedida y acompañarlo en su morada final. Por lo tanto, yo creo que el peso de lo que se está viviendo es lo suficientemente fuerte para que el egoísmo y la mezquindad pase a un lado y dé paso a la generosidad, a la solidaridad y al cariño que todo ser humano debe tener por sus congéneres máximes, si son nuestros compatriotas. Muchas gracias, alcalde de Cuadrado.